¡Ey! 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 Ustedes dos vendrán conmigo. Ni en sueños, monocilindrero. ¡Sí! Eso era para ti. Aliviánese, sienta la buena vibra, changoleón. Esta no es tu pelea, narigón. Si te metes con mis cuates, ¡te metes conmigo! ¡Y nosotros! ¿Me oíste, monocilindrero? No sé qué está pasando aquí. ¡Gallín, el que se raje! ¡Narigón! ¡Te partí tu mandarina, changoleón! ¡Ah! ¡Mallaron! ¡Guau! ¡Hay que irnos! ¡Súbale al lugar! Toma, chango, tu banana Gracias, damos pa' servirles Eso estuvo de pelos De super mega pelos Si, estuvo cool Ustedes son como el sope y la cebolla Tamal y atole Teco y salsa Queso y chispas Es un postre de Minnesota ¿Lo ves? Todo lo que dices son vaciladas